Un joven llegó a un hospital en España con una espada medieval clavada en el pecho cerquitita del corazón. Van a ver el video de la cirugía en la que le abrieron el tórax para extraerle el sable. Según la investigación, el joven entró a una tienda de antigüedades y se clavó la espada a propósito, aparentemente, en un intento de suicidio. Ya fue dado de alta y está recibiendo tratamiento psiquiátrico. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.